Tocando el primer punto. El primer punto es la revisión a detalle del proyecto arquitectónico. Esto es fundamental. Deben de dedicar bastante tiempo a observar precisamente la distribución de los espacios que ha fijado el proyecto arquitectónico. Naturalmente esto no lo hacemos nosotros, sino que lo hace típicamente un arquitecto. Y aquí les he incluido una serie de puntos que me parece interesante discutir con ustedes. El primero, desde la planta arquitectónica podemos observar las magnitudes de los claros máximos en los espacios abiertos. Esto es crucial para identificar las áreas en las que vamos a requerir estructurar, ya sea con vigas o con alguna otra solución, para cubrir esos claros. El segundo punto, importantísimo, vamos a hablar de ello más adelante, revisar coincidencias en los ejes de muros entre las diferentes plantas. Si están diseñando una estructura con diferentes niveles, es fundamental que ustedes observen qué ejes de esos muros coinciden entre los diferentes niveles y cuáles no, para poder estructurar y plantear un sistema en función de estas demandas. El tercer punto es identificar los voladizos o solicitudes específicas. A menudo los planteamientos en los proyectos arquitectónicos involucran volados, involucran techumbres, desniveles, y todo eso hay que revisarlo. Este es fundamental para poder empezar a imaginar cómo será el planteamiento estructural que haremos para solucionar ingenieramente la problemática. Y el último punto, ya lo mencionaba, revisar los niveles y las zonas de vacíos en las losas. En esta planta que ven a la derecha y que es la que vamos a trabajar, están viendo que tiene un jardín o varios jardines interiores donde hay vacíos y donde requeriremos precisamente cortar o interrumpir el sistema de entrepiso para poder solucionar estructuralmente la problemática. Si es de una planta, pues por supuesto que se cortarán ahí las losas y habrá que proponer una solución ad hoc al problema. Este es el primer paso que yo recomiendo. Dediquen el tiempo que requieran a revisar a detalle el proyecto arquitectónico. Incluso a menudo nos ocurre que en esta fase mandamos retroalimentación u observaciones al arquitecto, precisamente donde le hacemos ver algunos detalles y pueden surgir desde esta primera revisión, que yo enunciaría como la primera etapa de todo proyecto estructural en casa habitación. El segundo punto no menos importante, revisar a profundidad el proyecto de acabados. ¿Por qué es importante contar con un proyecto de acabados a la hora de estructurar nuestro sistema en una casa habitación? Es crucial porque el proyecto de acabados define de alguna manera las cargas muertas que van a estar asociadas al sistema. Por ejemplo, acá les muestro un análisis de cargas unitarias típico para una losa de azotea y para escaleras. Vean que tanto los pisos como las instalaciones, los aplanados, el tipo de duela en el caso de las escaleras, los barnices, las sobrecargas, pues por supuesto que juegan un papel importantísimo a la hora de estimar el peso propio, que es la carga muerta, de los diferentes elementos que constituyen su proyecto. Honestamente, en México al menos, típicamente nos llega el proyecto arquitectónico como estructuristas y suele venir o suele incluir pocos detalles en torno a los acabados. Es nuestra labor y es nuestra responsabilidad de indagar acerca de esos acabados para poder acercarnos en las estimaciones con este análisis de cargas unitarias a precisamente una evaluación correcta de las cargas muertas y por supuesto ir bajando las incertidumbres. Este sería el segundo punto importante que yo remarcaría a la hora de estructurar un proyecto de esta naturaleza. El tercer punto importantísimo. Revisar a profundidad el estudio de mecánica de suelos. Y ahí estoy colocando revisar, pero en realidad solicitar a los clientes el estudio de mecánica de suelos porque es común en todo proyecto de esta naturaleza que los clientes quieran ahorrarse o eficientar sus recursos disponibles y omitir los estudios de mecánica de suelos. Aquí es fundamental que ustedes, como profesionistas del área de estructuras, recuerden que en los conceptos, en un presupuesto general de este tipo de sistemas, la cimentación o el proyecto de subestructura prácticamente se lleva de un 25% a un 30% del presupuesto total. Por lo tanto, resulta crucial para dimensionar correctamente la subestructura o la cimentación, contar precisamente con los parámetros mecánicos del suelo y toda la clasificación, estratigrafía, diferentes parámetros que nos dan precisamente los laboratorios de mecánica de suelos para poder diseñar estructuralmente nuestra subestructura. Acá, por ejemplo, en la imagen estoy mostrando la estratigrafía. Este es un estudio de suelo típico con recomendaciones acerca de las cimentaciones. Ahí nos marcan la profundidad de desplante y una serie de parámetros que debemos de considerar a la hora de diseñar nuestra cimentación. Crucial que el cliente haga el estudio de mecánica de suelos, que lo contrate y que, por supuesto, cuando ustedes inician su trabajo como estructuristas, pues cuenten con un estudio adecuado de mecánica de suelos para poder diseñar y optimizar, por supuesto, la cimentación. Cuarto paso, limpiar las plantas arquitectónicas de todos los bloques, distribuciones. En este caso vemos vehículos, plantas, etcétera. Esto ya empieza a darnos una idea acerca de los diferentes espacios, los paneles de losa, la perspectiva en torno a los claros máximos que vamos a tener que cubrir estructuralmente y, por supuesto, que es crucial en este cuarto punto empezar a imaginar o mapear del proyecto arquitectónico o una planta arquitectónica cómo empezaremos a bosquejar el sistema estructural más adecuado a las solicitudes que nos demanda el proyecto arquitectónico. El quinto paso, ya se lo deben de imaginar, pues es empezar a sembrar, si es una estructura de mampostería, por supuesto, como suele ocurrir en las viviendas, pues empezar a hacer el sembrado de los castillos. Yo recomiendo que inicien en los extremos y en las intersecciones de todos los muros. Acá les estoy marcando precisamente el caso de la planta que estamos trabajando. Justamente, por supuesto, la escala la magnifiqué para que ustedes vieran todo el sembrado, recordando que existen una serie de reglas en nuestra normativa para poder ubicar o sembrar estos castillos. Acá estoy sembrándolo en los extremos, como lo ven ahí, en las terminaciones de los muros, donde termina cada uno de los muros debe de haber un castillo y, por supuesto, en todas las intersecciones de los muros o de los ejes. Acá vemos un caso, acá vemos otro castillo, acá vemos otro castillo y así pueden observar las diferentes zonas donde estamos sembrando estos elementos de confinamiento para nuestro sistema estructural de mampostería. Ese sería el quinto paso. El sexto paso, nunca se les olvide revisar precisamente las longitudes máximas de los muros, recordando que en videos anteriores hemos discutido el tema, la separación máxima que nos permite nuestra norma entre castillo y castillo, pues es 4 metros o 1.5 veces la altura del entrepiso. En este caso, les estoy marcando con rojo las zonas donde no se cumplió precisamente esta distancia y por eso estamos sembrando castillos intermedios en las partes con rojo, dado que esa separación entre castillo y castillo verde, pues rebasa los límites permisibles. Entonces estamos obligados a sembrar esos castillos adicionales en muros largos o que sobrepasen los 4 metros o 1.5 veces la altura del entrepiso. Fundamental este paso. Séptimo paso, revisar el tema de las dalas. Aquí, por supuesto, ya lo saben, debe de haber dalas de cerramiento, como lo muestro en este corte que les estoy generando aquí. Dalas de cerramiento precisamente en las etapas o en las culminaciones de los muros, pero también debe de haber dalas intermedias. Recuerden que si ustedes tienen alturas de entrepiso mayores a 3 metros, están obligados a desarrollar dalas precisamente intermedias en los muros. Y además de este criterio, ya hemos discutido en videos anteriores en nuestro canal, deben de existir dalas o cadenas justamente en las aberturas de ventanas o puertas en las que sea necesario colocarlas. Aquí les estoy marcando el detalle donde se están planteando precisamente la existencia de esas dalas o cadenas intermedias en los muros y en las zonas de las aberturas. Nunca olviden este séptimo paso. A menudo encontramos proyectos donde se rebasa esa altura de entrepiso de 3 metros entre dala y dala, y no existe la dala intermedia. Y esto es fundamental que lo consideren y lo recuerden a la hora de estructurar sus proyectos de casa habitación. El cuarto punto importante que quisiera resaltar, pues es una vez que tenemos sembrados los castillos, empezar a configurar o a cerrar los famosos paneles de losa. Y eso implica, por supuesto, plantear o sembrar las vigas y cadenas o dalas en la planta arquitectónica. Acá, en este diagrama de la derecha, les estoy marcando precisamente con línea punteada azul las zonas donde estoy colocando dalas y vigas, en las zonas donde se requiere. Acá, por ejemplo, vemos que hay mucho cancel en este jardín interior y va a requerir indudablemente vigas otra vez de lado a lado para poder colocar la cancelería y recibir toda la carga de los paneles de losa aledaños para poder garantizar esa capacidad. En las zonas que observan aquí, estamos cerrando paneles precisamente con la incorporación de vigas. Las estoy marcando en color azul, donde se cierran estos paneles de losa que ven aquí configurados y que nos van a servir precisamente para poder diseñar las losas en las diferentes secciones. Pero es fundamental esquematizar precisamente las posiciones que van a tener nuestras vigas y dalas en planta en las diferentes secciones. Suele ocurrir, como lo ven aquí en esta planta arquitectónica típica, que los paneles no son perfectamente rectangulares. Acá, por ejemplo, tenemos un panel donde tiene un apéndice o una adhesión aquí medio extraña, justamente por la zona de pasillos, baños, closets o vestidores que suelen requerir los planteamientos arquitectónicos. Y, por supuesto, nuestras losas quedan con paneles, aunque rectangulares, con algunas adhesiones geométricas. No se preocupen, por supuesto que estructuralmente hay que cerrar con las dalas y las vigas y diseñar esos paneles con los diferentes métodos que existen. Ese sería el octavo paso, el octavo consejo que les daría a la hora de plantear la estructuración. ¿Cuál sería para mí el noveno paso? Bueno, pues el noveno paso es evaluar las posibles zonas donde, en realidad, los castillos que habíamos planteado como terminación de los muros terminarán configurándose como columnas. Por ejemplo, acá les marco una zona donde está una trave bastante larga y, al existir una trave que va a soportar los paneles de losa, pues necesitamos sembrar precisamente columnas siguiendo los criterios específicos de nuestra norma. Ya no serán castillos, sino serán columnas con sus armados y sus aceros mínimos correspondientes, ya lo hemos discutido aquí en videos, por necesidad precisamente de las traves. Esta otra zona que vemos acá y que estoy señalando con el cursor, vemos que hay vigas, vigas, reciben panel. Muy probablemente la demanda sea sustancial en estas zonas. Habrá que evaluarla, por supuesto, a través de un proceso de bajada de carga y seguramente requerirán la adhesión de columnas en estos puntos que estoy marcando. Naturalmente, el ejercicio o el caso que estamos trabajando, pues es muy conceptual. Habría que hacer el cálculo de esa distribución de cargas para poder evaluar la pertinencia o no de sembrar columnas en esos puntos que estoy sugiriendo a priori y que les estoy marcando acá, precisamente para darles una idea de lo que podría ocurrir. Todo esto se valida, por supuesto, a partir del cálculo y de la distribución de las cargas, pero parece natural. Podríamos esperar, por ejemplo, en esta zona que estoy señalando, la necesidad de un apoyo, dado que esta viga que está acá, donde está la cochera, y viene la loza, pues por supuesto que requerirá un apoyo o un punto de apoyo que terminará siendo muy probablemente una columna. Lo mismo en estas zonas, habrá que calcular, por supuesto, la demanda, pero es importante que desde que estén estructurando, pues piensen precisamente en que existe probabilidad alta de que en estas zonas que estoy señalando debamos de sembrar columnas y no nos quedemos solamente con castillos o con apoyos en muros. El décimo y último punto, importantísimo, lo que acabo de mencionar en los nueve puntos aplica para una planta de un solo nivel, pero ¿qué pasa cuando ustedes tienen dos o tres niveles o más niveles incluso en una planta o en una estructura de mampostería? Uno de los consejos que yo les daría es precisamente limpiar, como platicamos en los pasos iniciales, limpiar su planta arquitectónica, identificar en qué zonas va a requerir el proyecto arquitectónico sus muros, en qué zonas hay aberturas, en ambos niveles, en este caso estoy analizando dos niveles y el consejo que yo les daría es empalmar, colocar con diferentes colores, como lo estamos haciendo aquí, rojo y azul, empalmar las dos plantas o las tres plantas o cuatro plantas de los diferentes niveles en función de lo que tengan para poder identificar los ejes que sí son coincidentes. Aquí, por ejemplo, vemos algunos ejes en color rojo que no necesariamente tienen reflejo en la planta baja, que es la azul, y que van a requerir una estructuración específica. Esto nos ocurre a menudo en los proyectos arquitectónicos de casas, donde la distribución de los pisos superiores no corresponde con la de los inferiores y requerimos precisamente empalmar, y este sería el décimo consejo que les daría, las dos plantas de los dos niveles para identificar las zonas donde van a quedar muros en los pisos superiores que no necesariamente tienen reflejos en los pisos inferiores, y de ahí la demanda o la solicitud de disponer una estructuración ad hoc para recibir las cargas de estos muros en rojo que no tienen continuidad en la planta baja y colocar vigas o solucionar estructuralmente estos problemas. Normalmente colocamos traves o vigas, se analizan y se diseñan específicamente para recibir estas cargas. Acá, por ejemplo, tenemos los volados. Vemos que la cámara o el espacio superior que vemos acá a la izquierda en rojo no tiene precisamente una coincidencia con el eje azul que es el de planta baja, sino que está desfasado, y esto plantea precisamente la necesidad de estructurar estos volados en color rojo para poder transferir la carga de los niveles superiores al sistema de mampostería del nivel inferior. Esto es sumamente común en las viviendas, no se espanten cuando se enfrenten a estas situaciones, simplemente hay que plantear el sistema estructural para que pueda tener la capacidad adecuada a precisamente recibir esas cargas de los pisos superiores. Ya no lo coloqué aquí como onceavo punto porque quería cerrar con diez puntos específicos, pero también es importante y un consejo adicional que les daría un plus es revisar precisamente la famosa densidad de muros en zonas con alto peligro sísmico se vuelve crucial revisar desde el planteamiento arquitectónico la densidad de muros de mampostería que tendrán en las dos direcciones. Si ustedes tienen o están lidiando con un proyecto con una baja densidad de muros de mampostería seguramente cuando hagan el análisis por el método estático que nos marca la norma tendrán dificultades a la hora de resistir los esfuerzos o los cortantes basales o los cortantes sísmicos en los diferentes niveles y es crucial que en los planteamientos se prepare un sistema estructural para resistir los efectos también laterales si están ustedes estructurando en una zona con alto peligro sísmico. Pues muy bien ya no quiero alargar mucho el video les dejo estos 10 tips o 10 consejos para cuando arranquen con su estructuración en proyectos de estructuras de mampostería que espero por supuesto les sirvan y les sean de utilidad les agradezco de lo que es el diseño de las estructuras de mampostería básicamente un diseño sísmico y algunas de las principales innovaciones digamos completar las normas técnicas complementarias del 2017 que salieron a finales del 2017 y entonces les voy a platicar algunas de las cosas que consideré interesantes y el contenido de mi presentación les voy a hablar esto es simplemente para centrar ideas los tipos de estructuras de mampostería que considera la norma mexicana la mampostería confinada de qué se trata probablemente todos ustedes o la mayoría de ustedes ya sabe a qué nos referimos pero doctor disculpe le podría poner nada más en la presentación en el zoom modo presentación acá en powerpoint para poder abrir su pantalla ahí está muy bien muchas gracias adelante y normalmente todos ya sabemos lo que es mampostería confinada la mampostería reforzada interiormente sin embargo voy a mostrar digamos las especificaciones típicas digamos para que centremos ideas a qué nos vamos a referir durante toda la plática una parte importante de la plática la voy a dedicar a hablar un poco de utilidad en desplazamientos laterales admisibles esto es un asunto bastante importante para el diseño de estructuras de mampostería por lo menos en la ciudad de México muchas de las estructuras de mampostería digamos el criterio dominante es el de desplazamientos laterales entonces es un asunto delicado y les voy a mostrar algunos resultados experimentales cómo cómo se llegó digamos a la recomendación que está actualmente en las normas técnicas del 2017 entonces voy a hablar algo de la demanda de utilidad en el primer nivel en comparación contra la utilidad global y voy a dar alguna información experimental después voy a ir al diseño por cortante diseño por flexión flexo compresión si me da tiempo podría platicar algo de muros diafragma que también es otro asunto que cambió muy significativamente desde el 2017 muy bien pues vamos a iniciar les presento en esta diapositiva lo que es la definición de la mampostería confinada básicamente se trata de paneles de hechos de tabique o bloques y que están rodeados por elementos de concreto estos elementos de concreto los conocemos como castillos y dalas y en las normas técnicas aparece esta figura donde se especifican algunos lineamientos básicos digamos que los elementos confinantes por ejemplo los castillos deben de estar en todo extremo de muro deben de estar en las intersecciones de los muros y lo mismo las dalas las dalas deben de estar en la parte superior y en la parte de la loza este este elemento entonces funciona estos elementos se llaman confinantes porque efectivamente confinan al panel y tienen muchos beneficios principalmente aumentan la resistencia dan mayor capacidad a la distorsión lateral normalmente en la mapostería que no tenía estos elementos una vez que empezaba a agrietarse prácticamente fallaba pero con estos elementos se logra evitar el colapso o digamos la desintegración de los paneles de mapostería y se aumenta considerablemente la capacidad de distorsión lateral de estos muros las dalas también tienen una función muy importante porque la loza normalmente de entrepiso o de piso de azotea normalmente está colada monolíticamente con estos elementos aunque aunque se trate de una losa prefabricada digamos a base de miguetas y bovedillas se hace un colado que integra este elemento la dala con la losa y eso permite que la losa realmente funcione como un elemento rígido que transmite o que puede transmitir las fuerzas de inercia que se desarrollan en la losa y la puede transmitir a los elementos resistentes entonces es crucial digamos esta conexión y que gracias a la presencia de esta dala esta conexión es muy eficiente y funciona muy bien entonces esto es básicamente lo que se pide en las normas técnicas acerca de los elementos confinantes como ven y quizá uno de los errores que pueden ustedes ver no solamente en la Ciudad de México en muchas partes de la República posiblemente puedan ver estos elementos confinantes pero muchas veces no se incluyen los elementos confinantes alrededor de aberturas como por ejemplo ventanas o puertas y también son indispensables para el buen funcionamiento de toda la estructura de no existir estos elementos confinantes normalmente aparecen grietas que salen de estas esquinas y rápidamente se produce un daño severo en los paneles colindantes a la abertura generando colapsos entonces es indispensable estos elementos estoy hablando obviamente de estructuras que están desplantadas en zona sísmica en el caso en que solamente tenemos carga vertical bueno las cosas cambian entonces yo me voy a concentrar en esta plática en en el diseño pero ante sismo la la mapostería reforzada interiormente es es bastante distinta digamos se trata de mapostería que tiene refuerzo horizontal estos elementos horizontales que se ven aquí es refuerzo que se pone en las juntas y también se pone refuerzo vertical y lo que se especifica en la norma bueno es el espaciamiento entre los elementos entre el refuerzo vertical y se especifica aquí hay unas especificaciones de separaciones mínimas típicamente a cada 80 centímetros más o menos coincide ese por 2 no para elementos de 12 centímetros quizá este sea un poco menor pero bueno se usa mucho este de 80 centímetros y estos elementos que parecen castillos y ahorita les platico un poco de esto que son digamos concentraciones de refuerzo vertical a cada cierta distancia pero también se ponen en los extremos de los muros en las intersecciones de los muros y entonces se hace pensar que funcionan como castillos esto es esto es importante porque si estos realmente fueran castillos digamos la estructura o estos muros podrían ser considerados como confinados pero ahora a partir de la norma del 2017 quedó excluida esa posibilidad si no se pone un castillo verdaderamente en estos en estos huecos cosa que no es posible a menos que la pieza sea digamos tenga un espesor considerable en la norma lo mínimo que se permite ahora es 20 centímetros en México un muro de 20 centímetros es muy raro normalmente tenemos muros de 12 o de 15 entonces un muro de 20 centímetros es muy raro y de hecho hay muy pocas piezas claro están los bloques los bloques de concreto que son de 20 y que si podrían incluir castillos verdaderamente de 4 barras con estribos eso es un castillo y en ese caso entonces tendríamos mapostería reforzada interiormente con castillos lo cual la haría reforzada interiormente y confinada ¿de acuerdo? entonces esto es importante a la hora de definir digamos la ductilidad de la estructura si solamente se tienen elementos digamos refuerzos como los que aparecen aquí en la figura digamos un par de barras verticales y esto hacen un digamos este pequeño núcleo entonces no no se considera que esto un un elemento confinante como como sería para la mapostería confinada de tal manera que no se puede considerar en ese caso que esta mapostería está combinada entonces digamos lo que se utiliza en México es este refuerzo en la junta el refuerzo horizontal se pone en la junta y las juntas son muy pequeñas digamos lo que se especifica son 10 milímetros de junta lo cual quiere decir que una barra del número 3 que son milímetros pues prácticamente no cabe en la junta y entonces la solución que se dio fue hacer barras de diámetro muy pequeño digamos de un cuarto o menores pero para para compensar digamos el área es se utilizó un un esfuerzo de fluencia de seis mil digamos de seis mil kilos en vez de cuatro mil doscientos que es que es el del acero normal digamos entonces son barras muy pequeñas que se ponen de refuerzo horizontal en las juntas entonces ya por ejemplo ya una barra de seis milímetros ya es grande digamos un cuarto pero si se usa si se usa bastante la barra de un cuarto y quedan todavía dos milímetros dos y dos milímetros pero cuando hay refuerzo en la junta se admite hacer una junta un poco mayor digamos de doce milímetros entonces y si y si son piezas artesanales incluso quince milímetros si son piezas extruidas digamos mecanizadas entonces la junta es puede ser hasta de doce centímetros entonces bueno estas son las dos modalidades principales que contempla las normas técnicas de mapostería de la Ciudad de México y de las que ya ya no voy a referir explícitamente a ellas pero esto es lo que debemos tener en mente cuando nos referimos a mapostería confinada y reforzada interiormente estos son unos detalles digamos para regresando a esta idea del refuerzo horizontal cómo se ve digamos en los detalles típicos esos detalles están en las normas técnicas y aquí se ve por ejemplo cómo pueden ponerse las barras esta figura cambió desde 2004 al 2017 porque muchos pensaban que se debían poner a fuerzas dos barras por ejemplo entonces este dibujo se hizo para aclarar que podían ir dos barras incluso pueden ir tres barras en un solo lecho y o una barra que puede estar centrada aquí se ve el caso por ejemplo de refuerzo horizontal en bloques de concreto y entonces se ve que esta zona que está asurada es hueca aquí está la barra la barra vertical y el refuerzo horizontal observen que no se pone en la parte que está en contacto entre bloque y bloque y esto es algo es un detalle muy interesante porque muchos constructores ponían la barra aquí justamente y esto produce bastantes problemas porque como es tan pequeño entonces puede generar puede generar planos de deslizamiento digamos y podría fallar el muro por deslizamiento entonces este es un asunto que se juzgó conveniente aclarar en estos dibujos y el anclaje el anclaje este es el anclaje en un muro confinado claramente se ve que el refuerzo debe anclarse en el castillo y extenderse lo más posible digamos dentro del castillo aquí se ve una vista superior donde el refuerzo llega hasta el borde digamos casi al contacto con el estribo el borde interior obviamente del estribo asegurando que está debidamente embebido en el castillo y que el anclaje es efectivo entonces este es un detalle típico y una cosa muy importante es que el refuerzo el refuerzo horizontal no debemos debemos entender que el refuerzo horizontal no trabaja por adherencia como como hace ver esta figura justamente porque esta barra va a estar volando no está en contacto necesariamente con el concreto y entonces por cierto este detalle solo se debe usar si se garantiza que que no va a haber intemperismo digamos eso es importante bueno el caso es que la barra va a trabajar aún aunque no está embebida en el concreto pero eso es solo posible si la barra es continua quiere decir que no no está traslapada no hay una discontinuidad porque obviamente en este caso si hubiera un traslape pues no no habría manera de transferir la fuerza entre barra y barra normalmente la transferencia en el traslape es en barra concreto barra pero aquí no existiría entonces obviamente eso no existe y aunque existiera por ejemplo en este caso el traslape no es apropiado porque cuando empieza a trabajar el muro y estos el muro empieza a grietarse la adherencia se va perdiendo entonces lo único que nos garantiza que el refuerzo sigue trabajando es la el anclaje en el castillo y este anclaje es muy muy eficiente es es prácticamente imposible bueno yo nunca lo he visto ver una barra que que se zafó del castillo eso no primero se rompen las barras en alguna parte que zafarse de este de este anclaje entonces es muy eficiente pero debe ser continuo a lavar de tal manera que las obras se deben de llevar las piezas o se deben despiezar en piezas completas que van de castillo a castillo o en el caso de mampostería con refuerzo interior si se vale poner refuerzo entre entre dos dos núcleos de concreto y se se haría el detalle aquí del anclaje en una de estas celdas eso también es posible de acuerdo en la mampostería confinada pues de castillo a castillo muy bien pues eso digamos esta información es como preliminar pensar platicando acerca de la clasificación que existe en la norma técnica complementaria para el diseño de estructuras de mampostería en torno a los dos tipos de piezas que se reconocen en nuestro reglamento básicamente se habla de piezas macizas y piezas huecas en la parte de la derecha pueden ver algunos detalles que incluyen precisamente o que están incluidos en la norma técnica complementaria de diseño de estructuras de mampostería del reglamento de construcción en México y lo que vemos es precisamente una imagen que nos ayuda a comprender los conceptos que vamos a discutir en este slide lo primero es que una pieza maciza según esta norma no es necesariamente una pieza que tiene digamos ocupada toda su volumetría sino que más bien una pieza maciza puede clasificarse a partir de un elemento o una pieza que tiene como área neta arriba tiene un área neta mayor al 75% del área bruta donde en la imagen vemos que el área neta pues será precisamente el área de la sección transversal donde existe el material aquí están las celdas o los huecos también llamados y si este porcentaje de área neta es mayor al 75% de toda el área disponible esa pieza ya es clasificada como una pieza maciza importantísima esta clasificación y una de las otras de las condiciones que pide esta norma para poder clasificar a la pieza como maciza es que los espesores exteriores los espesores exteriores son los que están en el perímetro que estoy señalando acá en la imagen de su derecha deben de ser mayores a 2 centímetros esto es importante para que pueda ser considerada como una pieza maciza que hay en torno a las piezas huecas en el caso de las piezas huecas la norma nos pide que tengan de alguna manera su área neta contenga arriba del 50% del área bruta entonces realmente el límite digamoslo así es del 50% debe de incluir su área neta debe de ser al menos el 50% de todo el área bruta disponible en la sección transversal de su pieza la otra solicitud es que los espesores exteriores si tiene huecos o si es multiperforada deben de tener espesores exteriores mayores a 1.5 centímetros estos son los dos condicionamientos y existen otros en función de si son de 2 a 4 celdas o huecos los que tiene su elemento además de eso les piden a los fabricantes que el espesor interior sea mayor a 1.3 centímetros ¿cuál es el espesor interior? pues este que estoy señalando con el cursor debe de ser en el caso de que exista una pieza con 2 3 o 4 huecos o celdas sus espesores internos deben de ser mayores a 1.3 centímetros ¿qué pasa en el caso de las piezas que también existen y son muy comunes que son multiperforadas como las que estoy señalando acá abajo en su imagen de la derecha hay dos condiciones importantes en el caso de que la pieza de tabique multiperforado sea de arcilla se nos pide o les pide la norma a los fabricantes que los espesores internos sean mayores a .7 centímetros en el caso de que sean piezas de concreto multiperforadas el espesor interno debe de ser mayor a 1 centímetro todos estos lineamientos en resumen deben de cumplirse para poder clasificar las piezas como macizas o bien como huecas y digamos son requerimientos mínimos que pide la norma técnica y se exige su cumplimiento sobre todo para quienes desarrollan las piezas para nosotros va a ser importante porque las propiedades mecánicas que vamos a discutir en las en las diapositivas posteriores pues tienen que ver con estas dos clasificaciones generales justamente el primer parámetro mecánico que vamos a a discutir es la resistencia de diseño a la compresión pero de las piezas en particular aquí es importante diferenciar esta propiedad mecánica de otra propiedad que vamos a discutir más adelante se llama resistencia de diseño de la mampostería en conjunto esta propiedad es nada más la resistencia de diseño a la compresión de la pieza únicamente es importante mencionarlo hay una prueba digamos un ensaye ya especificado y estandarizado en México es la norma NMXC 03611 la que rige digamos el procedimiento para realizar este ensaye este ensaye deben de realizarlo por supuesto quienes desarrollan estas piezas de mampostería y por supuesto que se deben de cumplir ciertas características de resistencia en estas piezas aquí les estoy adjuntando en la imagen de la parte inferior izquierda una tabla que aparece precisamente en la normativa donde se establecen las mínimas resistencias de diseño que deben de cumplirse para cada una de las configuraciones de tabiques o bloques que se muestran en el caso por ejemplo de tabiques macizos recuerden lo que es la pieza maciza de arcilla artesanal su resistencia a la compresión nada más de la pieza debe de ser cuando menos de 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado según la norma para tabiques macizos o multiperforados de arcilla o de concreto es límites de 100 kilos sobre centímetro cuadrado cuando menos tabique hueco de arcilla o de concreto 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado y así en el caso de los bloques macizos y huecos aquí están los valores fluctúan de 60 kilos sobre centímetro cuadrado como límite inferior de cumplimiento hasta 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado y aquí empieza la discusión interesante que es la que nos compete en este video a menudo preguntan bueno si yo adquiero una pieza con carácter digamos o de constitución artesanal ¿cómo pueden garantizarme el proveedor que la pieza va a cumplir precisamente con estas resistencias mínimas y sobre todo yo como diseñador estructural o como estructurista ¿qué valor debo de considerar? la respuesta es precisamente si el tabique es artesanal cuando menos deberá de cumplir con estos límites aquí la pregunta interesante es si se cumple o no se cumple y sobre todo qué mecanismos existen para poder garantizar el cumplimiento o no la respuesta es que si los tabiques son desarrollados de manera artesanal pues es muy complicado que se nos pueda dar garantías acerca de estas capacidades mínimas dado que su trabajo es artesanal y normalmente no me gusta generalizar pero normalmente no hay un control de calidad férreo para el cumplimiento de estas propiedades en teoría la misma norma establece que debe de hacerse muestreos aleatorios en nuestros lotes para poder garantizar el cumplimiento y el alcance de esta resistencia con un límite o con un coeficiente de variación la realidad es que en las piezas artesanales pues estas garantías están un poco desdibujadas dado el control de calidad no muy alto que se tiene y desde la perspectiva del estructurista pues recurrimos normalmente a estas límites mínimos que establece la norma para poder considerar estas capacidades en nuestros cálculos vamos a ver qué pasa en un análisis comparativo que estoy haciendo y presentándoles acá con esa propiedad mecánica repito es la resistencia de diseño a la compresión de las piezas en el escenario de las piezas artesanales y en la parte de la derecha voy a compartirles las resistencias que nos reportan los tabiques industrializados en este caso vamos a platicar de la marca digamos de tabiques Nova Ceramic que tiene sus fichas técnicas y sus estudios muy bien desarrollados y muy bien mapeados y que nos aseguran las propiedades mecánicas de sus productos vamos a ver una comparativa ya veíamos en la tabla anterior el bloque hueco de arcilla debe de tener al menos por norma 60 kilos sobre centímetro cuadrado y lo que vemos es que en los tabiques industrializados en las piezas industrializados de bloques huecos de arcilla de esta marca que acabo de mencionar la resistencia de la pieza alcanza en sus modelos hasta 120 kilogramos sobre centímetro cuadrado es decir el doble del límite mínimo que nos solicita la norma que deba tener nuestro bloque en este caso en el caso de los bloques multiperforados de arcilla ya lo veíamos en la tabla anterior se nos solicita por norma una resistencia de cuando menos 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado a la compresión de la pieza y esta marca nos reporta alrededor de 120 kilos sobre centímetro cuadrado en los diferentes configuraciones de multiperforados que tienen lo que vemos en resumen es que hay dos beneficios importantes que deben de considerar el primero es las garantías que vienen precisamente del control de calidad que se realizan en las piezas industrializadas en cumplimiento por supuesto de todas las normativas versus una pieza que puede ser de carácter artesanal que puede cumplir o no o incluso no lo descartaría rebasar ligeramente estas propiedades mínimas pero con su dispersión en las propiedades más o menos para que se den una idea se estila que la dispersión en las propiedades mecánicas estudiadas en piezas artesanales van alrededor de un 20 o un 30% lo cual es un rango bastante amplio para poder garantizar la propiedad a la hora de hacer el diseño de una estructura de mampostería esto es en cuanto a la resistencia a la compresión de la pieza que hay en torno a la resistencia a la compresión de diseño pero ahora de la mampostería el primer punto que quiero aquí compartirles es que para poder determinar este parámetro F' subíndice M que usamos para el diseño de los muros y el cálculo de los muros los proveedores sobre todo repito en las piezas industrializadas la norma establece un procedimiento para poder calcular esta resistencia y básicamente se conforma un murete con espesores de mortero bien fijados como normalmente se despliegan estos sistemas y se somete a una carga axial de compresión para medir este parámetro esta resistencia a la compresión es ya de la mampostería en su conjunto tanto las piezas como el mortero unido ¿cuáles son los valores mínimos que nos solicita la norma para los diferentes tabiques? los encuentran en esta normativa aquí les estoy compartiendo la tabla para el tabique macizo de arcilla artesanal por ejemplo la resistencia mínima que debe de cumplir en conjunto la mampostería es de 15 kilogramos sobre centímetro cuadrado para el tabique de arcilla extruido 20 kilos sobre centímetro cuadrado para bloques de concreto y tabiques de concreto 15 kilogramos sobre centímetro cuadrado esto es repito el valor mínimo que solicita la norma como resistencia a la compresión de la mampostería de nuevo la pregunta es si alcanzamos estas capacidades con el uso de piezas sobre todo artesanales en contraposición quiero hablar precisamente de la comparativa que veíamos entre las piezas artesanales e industrializadas para este parámetro mecánico vemos que en el caso de las piezas artesanales ya lo veíamos en la tabla para el tabique de arcilla extruido es de 20 kilos sobre centímetro cuadrado mientras que si ustedes revisan las fichas técnicas por ejemplo de Nova Ceramic verán que el bloque hueco de arcilla alcanza resistencias a la compresión de la mampostería de alrededor de 40 kilos sobre centímetro cuadrado el doble del valor mínimo que solicita la norma en el caso de sus bloques multiperforados de arcilla alcanzan resistencias hasta de 90 kilogramos sobre centímetro cuadrado lo cual me parece importante compartir porque eventualmente en sus proyectos estructurales que involucran mampostería podrían necesitar una resistencia mayor en sus muros y por supuesto que esta información es crucial para la toma de decisiones en sus diseños estructurales la otra variable importantísima que ocupamos para poder revisar la resistencia al corte de un muro pues es precisamente la resistencia a la compresión diagonal de la mampostería en su conjunto aquí es importante compartirles que la prueba digamos o el ensaye en laboratorio se hace precisamente con un murete inclinado que es aproximadamente cuadrado con la misma altura y la longitud se le aplica una carga de compresión en las esquinas obviamente con unos elementos de sujeción especiales y se calcula cuánto es lo que resiste al corte o a la compresión diagonal y de ahí surge precisamente este parámetro que ocupamos para la revisión por cortante en nuestras estructuras vean que los límites mínimos que marca la norma en cualquier caso de piezas es de 2 kg sobre cm2 eso se debe de cumplir vamos a ver la comparativa en este parámetro vemos las piezas artesanales por ejemplo el tabique de arcilla extruido pues ya lo veíamos lo mínimo es 2 kg sobre cm2 y vean el valor que nos proporciona un bloque hueco de arcilla de la marca Nova Ceramic 3 kg sobre cm2 sus bloques multiperforados alcanzan hasta 6 kg sobre cm2 lo que vemos es que pueden alcanzar hasta 3 veces la capacidad ante la compresión diagonal y esta variable pues por supuesto al incrementarse la resistencia no se incrementa precisamente la capacidad del muro en su conjunto ya en su proyecto para resistir las fuerzas sísmicas o las fuerzas laterales de corte esto es importantísimo que se reflexione ¿cuál es el impacto? ya directamente en un caso aquí estoy modelándoles un muro de mampostería confinada utilizamos las ecuaciones del reglamento para calcular su resistencia a la compresión aquí tenemos las variables de entrada si usamos piezas macizas de arcilla artesanal la resistencia ya lo decíamos de la mampostería es 20 kg sobre cm2 como mínimo si uso piezas artesanales pues no tengo una ficha técnica y entonces pues tomo el valor mínimo que debe de cumplir incorporamos la aportación del acero de los castillos y vemos que la resistencia a la compresión de este segmento de 3 metros alcanza una capacidad de 34 toneladas veamos ahora qué pasa con piezas de mampostería en este caso tabiques perforados estoy dando la especificación ahí Nova Ceramic Vintex 612 repetimos las operaciones pero ahora con una capacidad a la compresión de la mampostería en su conjunto de 40 kg sobre cm2 que proviene de la ficha técnica de este producto de esta pieza industrializada y vemos que la capacidad que se alcanza es de alrededor de 60 toneladas entonces estamos hablando de una capacidad ya última a la compresión en este caso de cerca del doble con piezas industrializadas es importantísimo que quede claro que las dos los dos grandes beneficios con el uso de tabiques industrializados pues como vimos tienen normalmente capacidades más altas que las mucho más altas que las mínimas que marca la norma pero lo más importante es que el nivel de certidumbre que tenemos a la hora de calcular un muro o de diseñar una estructura de mampostería es alto dado que el proveedor precisamente nos proporciona las fichas técnicas con estas variables también por cierto nos da otras propiedades que suelen ser importantes como los factores de expansión térmica etcétera entonces la certeza y la certidumbre pues es importante en nuestros diseños y eso pues nos lo da precisamente el uso de tabiques elaborados de manera industrial y sobre todo que cumplan con todos los requerimientos ensayes muestreos y garantías que construyen certidumbre a la hora de proporcionarnos un material como este por supuesto seguramente se están imaginándose bueno quizá el costo es más alto debo decirles que suele ser no muy alto respecto al costo del tabique artesanal sin embargo si es ligeramente más alto vean las diferencias en capacidad y sobre todo en certidumbre por lo que me parecía importante hablar de este tema y dejarlo y compartirlo con todos ustedes para su reflexión a la hora de plantear sus proyectos de estructuras de mampostería pues muy bien les agradezco mucho su atención una vez más espero les guste este contenido y sobre todo genere discusión y debate entre quienes hacen diseño de estructuras y entre quienes construyen y ven este material síganse cuidando muchísimo los invito a darle like al canal y por supuesto al video si les gusta muchísimas gracias por escucharme síganse cuidando mucho en esta contingencia les mando un fuerte abrazo a todos hasta luego chau ¡Gracias!